Con nosotros la doctora Agustina Vázquez y acaba de llegar la doctora Martina Rafeto. Así que le decimos buenas noches a las dos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Muy bien. Doctor Russo. Aquí, bueno, ya hemos hablado algunas veces, ¿no? De esta asociación de abogadas penalistas, esta tarea que están realizando tan importante, ¿no? Porque existen muchas falencias, ¿no? En el fuero penal, tanto en tribunales como en sedes del servicio penitenciario, en comisarías, para el ejercicio de la profesión. Bueno, ustedes están accionando. Exacto, sí, en todo lo que atraviesa el ejercicio profesional del fuero. Desde los pasillos de tribunales, pisar una comisaría, un servicio penitenciario. Así que en ese sentido, desde cada punto que atraviesa el ejercicio profesional, que siempre decimos nosotras, ejerciéndolo de manera independiente, ¿no? Porque somos mujeres que ejercemos el derecho penal de manera independiente, no estamos dentro de un aparato estatal. Entonces eso por ahí nos genera menos protección a la hora de ejercer. Y así surge esta agrupación que Marti encabezó, tuvo la idea y empezó a darnos aviso y a buscar mujeres que estén ejerciendo y nos favoreciendo, Martina. Así es. Bueno, yo soy una de las más grandes del grupo, así que el derecho penal siempre fue para el ejercicio de los hombres. Estábamos bastante sueltas por ahí las mujeres, así que la idea también fue unirnos un poco para solucionar las problemáticas que nos atravesaban a todas, así como también poder recibir a las que estaban intentando ejercer el derecho penal, que siempre fue bastante excluyente de las mujeres por todos estos factores que decía Abus recién. Está muy bien, me parece interesante ese movimiento de mujeres penalistas en La Plata. Cuénteme un poquito, no sé si Agustina o Martina, qué es lo que están haciendo, cuál es la actividad, qué es lo que hacen específicamente. Bueno, no sé Martí. Bueno, hacemos muchas actividades. En realidad tenemos, en principio, un grupo de WhatsApp que somos como 50 abogadas, que ahí lo que vamos comentando son diferentes cosas. Si alguna tiene algún tipo de emergencia, en una comisaría o en alguna alcaldía o en alguna unidad penitenciaria de carácter violencia institucional, que nos pasa bastante a las abogadas a veces cuando vamos y nos requisan por demás, o bueno, siempre hay muchos más filtros a la hora de ingresar a esos lugares que los filtros que se les ponen a un hombre, ¿no? O quizás a veces ni siquiera nos tratan como abogadas, nos preguntan para qué abogado trabajamos, en vez de doctora nos dicen señora, y todas esas cosas que nos suceden. Así que bueno, la idea es acompañarnos en esas situaciones. Siempre estuvimos luchando para poder conseguir un protocolo de violencia institucional que comprendiera algún mecanismo para solucionar de manera como emergencia, ¿no? Estas situaciones lo intentamos canalizar por el Colegio de la Abogacía. No tuvimos mucho éxito, así que presentamos un proyecto de ley porque hacemos muchas cosas. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Presentamos un proyecto de ley contra la violencia institucional que implica todo lo que es este proceder que también los incluye a ustedes porque somos inclusivas. Incluye también a los hombres no solamente lo que corresponde y lo que no corresponde hablar de ese proyecto, sino proponemos un sistema de turnos, por ejemplo, para poder llegar a las unidades, a las alcaldías o a las comisarías como para poder avisar que, bueno, el doctor Quique lo sabrá muy bien a la hora de ir a ver un detenido. Muchas veces nos dejan esperando una, dos horas. Sí, es tremendo. Y a veces uno va a asistir tal vez un fin de semana, un sábado, domingo, y en algunas unidades, no, por disposición de la jefatura, fines de semana no pueden, entonces... Claro, aunque no corresponde. ...no le exhibe un librito pequeño que tiene la sigla CN donde habla del derecho de defensa del juicio. Le digo, mirá, esto rige los 365 días del año y la Constitución Nacional está por encima de un reglamento interno. Bueno, cuando uno explica en esos términos al ratito, se comunican y lo es, pero es todo un proceso y está muy bien el proyecto de ley porque hay todo un protocolo de cómo debe ser el trato con los abogados. Sí, y no tenemos que naturalizar este tipo de cuestiones. Yo sé que las mujeres estamos acostumbradas a discutir, ¿no? A discutir todo. Me pasa que yo tengo un socio hombre y cuando voy a veces a las alcaldías me dicen, por favor, dame tu teléfono, no podés entrar con el teléfono. ¿Por qué no puedo entrar con el teléfono? Ya mi socio se lo está dando. Las mujeres estamos como acostumbradas a luchar por todo en todo momento y me pasa lo mismo que a vos. No, bueno, está bien, doctora, tiene razón. Si los detenidos pueden tener un teléfono porque ella como abogado y que está todo digitalizado no puede ingresar un teléfono. Bueno, de eso también en el proyecto hablamos de lo que son las requisas, que justamente está todo lo que es en el sistema, lo que es el resguardo para lo que son las visitas a las unidades, el tema de las requisas, pero para abogadas, abogados, todo lo que es el ejercicio profesional hay un vacío legal en cuanto a qué pasa con eso. Y si bien nosotros damos una respuesta agrupándonos para dar frente a cualquiera de las chicas que estén ejerciendo el derecho penal ante estas situaciones, está bueno presentar estos proyectos porque tiene que haber un respaldo institucional. Agustina, pero la pregunta que le hago, ¿ustedes entienden que esto es estas cosas que a ustedes les toca pasar como profesionales, como abogadas penalistas, ¿lo ven como un tema de género específicamente? Es decir, la pregunta es, ¿esto que ustedes cuentan qué pasa? ¿No les pasa a todos? ¿Les pasa a las mujeres solamente? Totalmente, sí. Por eso es la razón de ser de que nos agrupamos, ¿no? Siempre decimos que el derecho está pensado por y para el hombre y mucho más cuando nos metemos en el área del derecho penal. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces nos han mandado a ser familia, ¿no? Bueno, este lugar no es para vos. Yo siempre cuento una frase que surge de la facultad y que muchas estudiantes también lo han dicho, que siempre cuando decimos las mujeres que queremos estudiar derecho penal, que nos gusta hacer y que queremos usar derecho penal, y las mujeres se enamoran del derecho penal y se terminan casando con el civil, con familia. Entonces ya nos mandan desde que estamos estudiando ni terminamos y nos dicen qué rol tenemos asignado hasta en la profesión por el género. Es que en realidad cuando nosotros cursamos, bueno, a mí me pasó también y a Quique era un hombre muy mayor, Quique, entonces por ahí en esa época no, pero digo, cuando yo estudiaba en la facultad... Yo estudié con los millennials. Con los millennials. A todos nos gustaba, cuando empezamos a estudiar en la facultad a todos nos gusta el penal, el derecho penal, esta es la realidad. Después terminamos en otras ramas del derecho, pero porque la vida nos lleva hacia otra rama del derecho, pero no creo que, yo no sé, pregunto, no creo que sea un tema, no creo que sea un tema de género, el tema que no puedan ejercer derecho penal. ¿Usted cree que sí? No, poder sí, lo que pasa es que tenemos más complicaciones o estos... Trabas. Exacto, los estigmas, los estereotipos, ya que están planteados desde la sociedad entera, se lleva también a este sector, desde no solamente lo que contaba Marti, desde tener un problema en una comisaría, también los pasillos de tribunales, cómo te hablan atrás de un mostrador, por ahí una termina imponiéndose ante estas situaciones y termina siendo la loca. Entonces, bueno, ante todo esto, formamos este grupo para paliar estas situaciones, para hacer red también de contención a las que recién arrancan en el fuero, para que conozcan, porque hay una falencia también en todo lo que es la práctica desde la institución estudiantil, entonces hay una realidad después de que uno sale de la universidad. Y la pregunta, Martina, ¿tienen un espacio dentro del colegio de abogados? No, la verdad que no, no tenemos, en su momento yo estuve adentro de la comisión de ejercicio profesional, pero a raíz de todos los reclamos evidentemente que hacíamos a través de abogadas penalistas La Plata, de alguna manera podría decirse que no me renovaron el contrato. Fue un despido sin caos. Claro, de repente ya no estaba más ahí, así que bueno, somos libres de poder reclamar todo lo que queremos. Hay una cuestión que bueno, usted doctor lo podrá haber visto, el tema de la sala de profesionales del Foro de La Plata acá. Tremendo. Tremendo. Bueno, ese es otro reclamo que también incluye a los hombres. No existe directamente, no hay nada. Abrieron la puerta después de la pandemia, pero la verdad es que no. Pero no hay ni para tomar un café. No, no. Bueno, nosotros le estuvimos atrás muchísimo del colegio para que se abra, se reabra después de lo que fue la pandemia, se reabrió, pero básicamente es lo mismo que nada. Y eso perjudica a los más vulnerables, ¿no? Porque obviamente los que hace mucho que estamos, todos tenemos nuestro estudio, no hay ningún problema. Inclusive las más grandes del grupo también le brindamos el espacio de nuestro estudio a los que vienen de otros lugares. Por ahí se toman un micro para poder ver una causa y no tienen donde sentarse o tomarse un vaso de agua. Por ahí tienen que hacer un escrito de urgencia y no hay un espacio físico donde poder a ver que me hace seria el técnico, pero no sé, no se está escuchando mi... No, no, que se acerque un poquito más el micrófono. Ah, bueno. Bueno, gracias. Gracias. Es importante que tengan su espacio más allá de la solidaridad de parte de ustedes de prestar, pero hay veces que vienen del interior, no tienen contacto y a veces se lo suele ver ahí por tribunales que no hay ni internet. No. No, no hay ni hablar con el token ni el sistema de notificaciones electrónicas también, que es algo que se debe cambiar de manera urgente. No sé por qué no implica, no aplican el sistema que tiene el fuero federal, que no necesitas ni una aplicación ni nada y funciona a la perfección. Para entrar en las causas se ve todo, el token por ahí no anda, no hay señal, por ahí hay que hacer renovación, es un horror. Sí, es bueno, sí, falta que nos defiendan un poco más, me parece, nuestros derechos. Bueno, y aparte, ustedes desarrollan una actividad dentro de los penales, he visto, que a veces van a dar charlas, a dar cursos sobre distintos aspectos de violencia de género. Claro, sí, eso salió de manera espontánea porque una vez nos invitaron los chicos del Centro Cultural Paulo Freire de la Unidad 9 a participar de una actividad y como les gustó lo que estábamos haciendo nos invitaron a dar diferentes talleres y a raíz de eso por ahí chicos que se iban de la 9 a otras unidades nos convocaban como para que también demos esos talleres en otros lugares. Vimos en la 12, en la Magdalena, y está buena la experiencia para nosotras también y eso tiene como un doble sentido porque las chicas que nunca entraron a una unidad entran acompañadas de nosotras, de las más grandes que eso sí da un poco de miedo cuando empezás y entras por primera vez a una unidad que para mí te asustan un poco también, te van cerrando las puertas, a veces te largan sola, así que para las que recién empiezan es súper importante estar acompañadas ahí. Tal cual, es un grupo de contención ahí, tenés la doble experiencia como decía Marti, de vivir una primera experiencia con el trabajo de campo que va a ser tu profesión para la que recién arrancan y poder brindar estos talleres también que es de formación para el servicio penitenciario que justamente los damos en temas de género. Correcto. La pregunta es, doctora Rafeto, usted me decía que habían presentado un proyecto de ley, ¿dónde la presentaron? Específicamente. Fue en agosto del año pasado. Sí, me va a matar el senador que no me acuerdo el nombre. Sí, y lo presentamos con un senador, para la próxima te lo traigo el nombre. Bueno, no le importa, pero bueno, entró por el senado. Entró por el senado y tenemos otro que presentamos con una diputada, la diputada Iáñez, Lucía, que bueno, algún día la podríamos traer para que lo cuente porque el espacio nos lo dio ella que es para la escucha de niños, niñas. Discúlpeme, doctora Rafeto, la tenemos yo y a la diputada Lucía. ¿Vino? No, la tenemos por teléfono pero después de... Ay, lo que es la producción de Tepadama se organizó. Se me anticipó. Sorpresa y media. Sí, se me anticipó. Qué bien, bueno. No sé qué les parece si hacemos una pequeña pausa. Con un disquito. Un disquito y después seguimos dialogando este tema tan interesante. Muy bien, ahí vamos. Mordijito al regreso en Radio Capital y la historia de la música con sus protagonistas.